La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El título del mensaje de esta mañana es Siguiendo a Jesús Ahora digamos todo el mundo está siguiendo a alguien ¿A quién sigues tú? Ahora esto es de sumas importancia saber a quién sigues porque el ejemplo que tú sigues y la persona a quien tú sigues vas a ir cambiando y siendo transformado más y más hacia esa persona Ahora el seguir a alguien no es necesariamente algo malo Dios ha puesto un deseo naturalmente adentro de cada uno de nosotros de seguir Podemos ver aún en el reino animal que los animales se siguen unos a otros Y es como estas muy curiositas ardillas Los bebés animalitos naturalmente siguen a sus mamás A veces a veces se confunden un poquito no son muy inteligentes Pero naturalmente los animalitos bebés muchos de ellos siguen a sus mamás Los animales también juegan el juego de seguir al líder Especialmente cuando el líder tiene el bote lleno de comida como tiene el líder de estos patitos Y las ovejas obedientes siempre siguen cercanamente a su pastor En nuestro estudio de esta mañana se trata completamente de seguir a Jesús En nuestro estudio de esta mañana vamos a seguir, vamos a mirar y estudiar las palabras de Jesús en que dice Síganme Y sus palabras son tan importantes porque hasta hoy en día las palabras tienen el mismo llamado que dice Síganme Si tú no eres un seguidor de Jesús, la llamada de Jesús llega hacia ti hoy día Y Jesús te dice, sígueme En el estudio de esta mañana vamos a estar mirando específicamente cinco requisitos bíblicos para seguir a Jesús Y estos mismos requisitos bíblicos nunca han cambiado y continúan siendo verdaderos para nosotros hoy en día Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor abrimos con nosotros Vamos a continuar leyendo donde dejamos la semana pasada en los versículos 16 y 17 Otra vez Marcos capítulo 1, leamos juntos 16 y 17 Pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago pues eran pescadores Vengan, síganme les dijo Jesús y los haré pescadores de hombres En este evento Jesucristo empieza, comienza su ministerio público de tres años Y lo primero que hace Jesús al comenzar su ministerio es empezar a buscar y traer a sí mismo sus doce discípulos, sus seguidores originales Hay otro pasaje en las escrituras que habla de este mismo evento Y puedes verlo en tu mismo tiempo en Mateo 4, 18 al 22, no lo vamos a leer porque menciona exactamente lo mismo ¿Pero viste lo que hace Jesús aquí en el 16? Pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago pues eran pescadores Cuando lees un pasaje así, un buen estudiante de la Biblia trata de imaginar, de formar una imagen mental en su mente de lo que sucede Jesucristo acaba de cumplir 30 años y acaba después de ser bautizado y después pasa por 40 días en ayuno Donde Él resiste las tentaciones que le echa al frente de Satanás Y Jesucristo empieza caminando por las orillas de ese famoso lugar, el mar de Galilea Tenemos algunas imágenes y fotos acerca de este mar de Galilea Fíjense sus imágenes Esta es una foto de satélite de NASA que puedes ver la forma que tiene el mar de Galilea hoy en día Es un lago bastante grande, de 13 millas o no sé, 30 y algo kilómetros de largo Y unos 7 millas de ancho que serían como unos 18 kilómetros Y pueden ver que está situado en un valle rodeado por cerros o montes Y la mayoría del ministerio de Jesús ocurrió en estos pueblitos que rodean este lago Ahora la industria principal en estas áreas era la pescadería Y hasta hoy en día continúa esa misma industria Esta es una foto actual de pescadores en el mar de Galilea Y los pescadores salían tempranito en la mañana Y cómo se veían estos barcos que llevaban ellos Esto es un barco que fue encontrado por arqueólogos hace 5 años atrás Que estaba enterrado en el fondo del mar de Galilea Está decayendo, está en un estado muy frágil, por eso tienen esa armazón debajo Y cuando hicieron pruebas de la madera de este barco El tiempo nos lleva hasta los tiempos en que Jesús estaba caminando al mar de Galilea Entonces Jesús caminando a las orillas del mar de Galilea Se acerca a estos dos pescadores, Simón y Andrés Al mirar cómo es que Jesús buscaba y encontraba a sus discípulos Debemos fijarnos la importancia de a qué clase de personas se acercaba Jesús Jesucristo escogió a dos personas muy comunes Dos pescadores, laboradores, trabajadores comunes y corrientes El punto aquí es que Jesucristo llama y utiliza a personas comunes y corrientes como nosotros Jesucristo no llamó a los muy altivados y súper inteligentes profesores que estaban en Jerusalén Jesús no llamó a los estudiantes bíblicos muy orgullosos en Jerusalén a que les sigan Porque la actitud de esas personas muchas veces es de que pues mira que bueno que inteligente Como cuánto sé yo, yo no necesito a Jesús, no lo necesito a Él Mírame a mí lo que yo sé Al contrario Jesucristo llamó a las personas comunes y corrientes Gente común, gente que está en la Que es gente normal y corriente como nosotros, como tú y como yo La gente normal como tú y yo ha sido la gente que Dios ha siempre llamado y continúa usando Gente que están dispuestas con un corazón abierto a decir Yo estoy dispuesto a seguirte, yo soy perfecto, yo sé que tengo pecado y que no soy así Pero estoy dispuesto a seguir a Jesús Entonces Jesús se acerca a estos dos pescadores, ¿qué es lo primero que les dice? Y no les pregunta pues ¿cuántos han pescado ya? Porque siempre andan diciendo historias, no yo agarré cien, no yo agarré un pescado así de grande Miren lo que dice Jesús en el 17 En estas palabras de Jesús vemos y empezamos a ver el primer de los cinco principios para seguir a Jesús que están en sus pantallas Y ese es este el principio, usted debe responder al llamado de Jesús y seguirlo Otra vez repetimos, para seguir a Jesús debemos que, debemos responder al llamado de Jesús y seguirlo En 23 diferentes ocasiones vemos ejemplos en los cuales Jesús llama a esas personas y les dice, sígame Esto es tan importante porque esta llamada de Jesús de seguirme, todavía va a salir a cada hombre, mujer y niño vivo en la tierra hoy Y sabes que esto es tan importante porque hasta hoy en día El llamado de Jesucristo de seguirlo a él, en que Jesús diga, sígame, continúa hasta hoy en día Y es para ti, para mí Y cuando Jesucristo estuvo aquí caminando en la tierra Lo hizo muy claro que su llamada, su ayuda, su amor Está abierta y lista y disponible para todas las personas Déjenme darte algunos ejemplos de la disponibilidad del llamado de Jesús a todos en Mateo 11, 28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Jesús dijo esto en Juan 7, 37, 38 Jesús dice esto En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba De aquel que cree en mí, como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva Jesucristo no solamente llamó a estos pescadores Sino que les dijo, ¿sabes qué? Les dio el propósito principal que iban a tener Y Jesús les dice aquí, después de que dice Vengan, sígame, aquí está el propósito principal Y yo los haré pescadores de hombres En esta verdad bíblica vemos el segundo requisito bíblico para seguir a Jesús Para seguir a Jesús, ¿qué? Debes ser un pescador de hombres Número dos, para seguir a Jesús, usted debe ser un pescador de hombres ¿Qué es un pescador de hombres? La misma manera que un pescador tira su red O usa su caña con el anzuelo para buscar los pescados que muerdan Nosotros llevamos y mandamos el evangelio Y nuestra obra es traer a las personas que escuchan y responden Si tú eres un cristiano, estás aquí Estás llamado a ser un pescador de hombres ¿Cuál es el trabajo del pescador? Él no puede hacer que los pescados muerdan Simplemente echa el anzuelo Entonces él otra vez lo regresa y lo tira otra vez Hasta ver a quién muerde, qué pescado muerde Ese es el trabajo del pescador Nosotros presentamos, mandamos el evangelio claramente Y entre las personas que respondan Pues eso está entre ellos y está para ellos ¿Cómo respondan? Está en su lado Algo significante en el hecho de que Jesús Llamó a ser pescadores de hombres A los que eran pescadores Y aquí está esta clave En que Jesús iba a utilizar La cosa en que ellos saben hacer bien En que ellos tienen talento y destreza Y Jesús iba a utilizar ese talento y destreza Para su evangelio Jesús no les dijo a los pescadores Vengan a mí y los haré bailarinas Jesús les dice Vengan y síganme Y sabes que voy a utilizar Las cosas en que ya sabes hacer bien Las cosas que te gustan Ese deseo natural que tú ya tienes Tus características propias Y las voy a utilizar Esas destrezas Para servir Para poder salvar a otros Normalmente cuando Jesús te llama Él dice Sabes que voy a tomar esas destrezas Continúa haciendo esas cosas De que ya sabes hacer bien Que ya sabes utilizar bien Y vamos ahora a utilizarlas Para mi reino ¿Qué es a lo que te ha llamado Jesús? ¿Cuál es tu llamado? Más probablemente que nada Es que Jesús quiere utilizar Aquellas destrezas Esas cosas que tú ya sabes hacer Que te gustan hacer A las cuales tú eres ya bueno Y Él quiere utilizarlas Para su reino Para su evangelio Una clave importante Que es para seguir a Jesús Es que debemos seguirlo En sus términos No los nuestros Para poder seguir a Jesús Debes estar de acuerdo Con su mensaje ¿Cuál era ese mensaje Que predicaba Jesús? Encontramos el mensaje De Jesús En unos versículos anteriores Vamos a regresar A unos versículos atrás Versos 14 y 15 Las buenas nuevas Este es el mensaje Que predicaba Jesús Pedro y Andrés sabían Si vamos a seguir a este hombre Tenemos que creer Ese mensaje La gente hoy en día También Si tú dices Que sigues a Jesús Todos sabemos Que debes Creer Su mensaje La invitación De seguirle Está disponible Y se echa A todas las personas Pero tú tienes Que estar dispuesto Estar de acuerdo Y creer Su mensaje La gente no puede decir Si claro Yo quiero creer Y seguir a Jesús Pero yo quiero Vivir mi vida En mis términos En mi manera En mis momentos Entonces es importante Mirar este concepto Al mirar a las personas Con quien compartía Jesús Debemos nosotros Entender Comprender este mensaje ¿Por qué? Porque nosotros Somos llamados A comprenderlo Y compartirlo Con otros Número dos Debemos seguir Y comprender Este mensaje Porque depende Nuestra salvación De él Puedes Si no estás Con Cristo Jesús Si no aceptas Este mensaje Estás rechazándolo A Jesús Y ahora tienes Pecado que no es Perdonado Vamos a leer Vamos a leer Otra vez El mensaje De Jesús En versículo 15 Versículo 15 Se ha cumplido El reino de Dios Está cerca Arrepiéntanse Y crean Las buenas nuevas Me encanta Como Jesús Comienza el mensaje Dice El reino de Dios Se acerca ¿Sabías Cristiano Que tú tienes El derecho Y la autoridad De decir eso Cuando compartes Esto Tú puedes decir Con toda confianza El reino de Dios Se ha acercado A ti Yo soy un seguidor De Cristo Y en mí Estamos en el reino De Dios Entonces El reino de Dios Se está acercando A ti Y te está Ofreciendo A ti Estas buenas nuevas Miren la segunda Parte del mensaje La primera parte Del mensaje Es una palabra Que mucha gente No le gusta oír Hoy en día Y es Arrepiéntense La palabra Arrepentirse Significa Cambiar dirección O sea Darnos la vuelta Nuestro pecado Simón y Andrés No podían Seguir a Jesús Al menos Que dieran La vuelta Dieran su espalda Al pecado Que se arrepintieran De su vida Anterior Cuando la gente Primero llega A Jesús No tienen Que haber Y poder Conquistar Todo pecado O este Completamente Saber Que pueden Conquistar Simplemente Deben estar Dispuestos A arrepentirse Dispuestos A dar La vuelta A esa vida Dios No le pide A nadie Que sean Perfectos Pero si Les dice A todas Las personas Que deben Arrepentirse Y debemos Ser honestos Con las personas Cuando compartimos A Cristo Con ellos Tenemos que decirles Si quieres Seguir a Jesús Debes estar Dispuesto A arrepentirte La segunda parte Del mensaje Que dice Jesús Aquí es Debes Creer En las buenas Nuevas Debemos Creer En las buenas Nuevas Del Evangelio Que significa Eso Primeramente Debemos Saber Que debemos Creer En el Cristo Verdadero Bíblico Histórico Que se encuentra Aquí en la palabra De Dios No un Jesús Que fue inventado Fabricado Por alguna secta También debes Creer Que estás Poniendo Tu fe En una persona En el Hijo De Dios Que tiene Toda potestad Tiene toda autoridad Que Él puede Perdonarte Puede salvarte Puede amarte Puede cambiarte Transformarte Vivir en ti Fortalecerte Entonces el mensaje De Cristo era Arrepiéntense Y crean Y crean Y crean en las buenas Nuevas Y en esto Vemos el tercer Principio Requisito Para seguir A Jesús Para seguir A Jesús Simplemente Debes Arrepentirte Y creer En el Evangelio Una vez Y creer En el Evangelio Y amigos Esto siempre ha sido Lo principal Lo más importante Que Jesús Ha ofrecido A la gente Jesús Nunca ofrece Una vida Facilita O suave Sin problemas En este mundo Tan lleno De pecado Y tan caído Jesús No nos promete Que si lo seguimos A Él Que vamos a tener Amistades Relaciones Familias Matrimonios Perfectos Y santos Jesucristo No nos promete Riquezas Y gloria Como muchos Muchos Precadores Lo dicen Pero lo que Si ofrece Jesús Es lo que Satisface Las necesidades Más grandes Y principales Que tiene La gente Jesucristo Nos ofrece El perdón De nuestros Pecados La salvación Y la vida Eterna Jesucristo Si nos ofrece Esperanza Y ayuda Y sabiduría Y amor En el medio De esos Valles Tenebrosos Todos esos Pensamientos Andaban flotando En las mentes De Simón Y Andrés Cuando Jesús Les dijo Síganme Ahora ¿Cómo deben Responder? ¿A cómo responden? Y veremos Como lo hacen Como lo hacen En el versículo 18 Al momento Dejaron Las redes Y lo siguieron Ahora Trata de ponerte Tú En las sandalias De esos pescadores ¿Cómo habrías Respondido Tú? ¿Cómo responderías Tú? Estás allá Rosarito Muy relajado Y se te acerca Un hombre Con pelo largo Y barba larga Y una bata blanca Y te dice Síganme ¿Cómo responderías Tú? Estás loco Estás bien raro No, yo te voy A seguir a ti Sin embargo Para Simón Y Andrés Dice Al momento Dejaron sus redes Abandonaron sus redes Y los siguieron Jesús no los estaba Forzando No los amarró No les puso Las esposas Y los arrastró Tenían varias opciones En su respuesta Le podrían haber respondido Sabes que yo no fui No crecí En este ambiente De que tú hablas Mi abuelita No me enseñó De esto De ser renacido Como esto Así que no No necesito esto Yo ya tengo Mis propias creencias Hasta luego Jesús A ver Este Pastor Jesús ¿Qué incluye Su paquete de beneficios? ¿Incluye Free food? ¿Comida gratis? No Sino que Simón y Andrés Sin cuestionar Al momento Dejaron sus redes Y siguieron a Jesús Al seguir A Jesús Dejaron atrás Sus planes Dejaron atrás Sus empleos Sus carreras Y siguieron a Jesús Están dejando atrás Abandonando su vida antigua Y están confiando A Jesús Por una vida nueva Sabes que cada cristiano Debe hacer eso Y en esto Encontramos nuestro cuarto requisito Para seguir a Jesús Número cuatro Para seguir a Jesús Tú debes permitir A Jesús Darte Un nuevo comienzo Déjame repetirlo Para seguir a Jesús Número cuatro Debes permitir A Jesús Darte un nuevo comienzo Simón y Andrés No tenían idea Que era lo que Jesús Les iba a ceder Jesús no les dio Un plan De lo que va a suceder En los próximos Momentos Detalles Aquí va a estar tu vida En cinco En diez En treinta años No tenían Fueron un caminar De fe Siempre es un salto De fe Para seguir a Jesús Pero tenemos Que confiar A Jesús De que nos va A una vida nueva Y sabes que Simón y Andrés Nunca se arrepintieron De haberlo seguido A Jesús Y esta nueva vida Que les dio Jesús Es mucho mejor De lo que ellos Tenían antes Y saben Familia Siempre es así Y sabes que Amigo No importa Donde te encuentres Hoy en día Jesucristo Está siempre dispuesto A darte Un nuevo Y fresco comienzo Vamos a terminar Leyendo Reciculos Diecinueve Y veinte Un poco más adelante Vio a Jacobo Y a su hermano Juan Hijos de Zebedeo Que estaban en su barca Remendando las redes Enseguida Los llamó Y ellos Dejando a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Se fueron Con Jesús Entonces aquí vemos Otros hermanos Fraternales Que también Jesús los llama Y que se llaman Jacobo y Juan Y todos sabemos La historia En que estas cuatro Personas Simón Andres Que son hermanos Y Jacobo Y Juan Hermanos También Iban a ser Cuatro De los originales Doce discípulos Y entonces Cuando se les acerca Jesús Estoy seguro Que también Les dijo Síganme Y aquí vemos Entonces Como responde Dice Enseguida Los llamó Y ellos Dejando a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Se fueron Con Jesús No solamente Dejaron atrás Su negocio Su empleo Atrás La vida anterior Pero también Dejaron a su papá A su familia O sea Simbolizando De que a veces Tenemos que hacer Algo así Muchos de ustedes Han tenido Que dejar atrás Familia Porque ellos No querían Que rechazaban A Jesús No querían Estar con Él Entonces tuvieron Que ustedes Para poder Seguir a Jesús Tuvieron que Tomar ese paso Tan difícil Y siempre es difícil De dejar atrás Miembros de la familia Al seguir a Jesús Aquí Santiago Y Juan Perdón Jacobo y Juan Están haciendo Un principio Que se llama Lo que es Calcular El costo El hecho De seguir a Jesús Siempre tiene Como requisito El calcular El costo Porque siempre Hay un costo Para seguir a Jesús Siempre van a haber Sacrificios Que van a tener Que ser hechos Para poder Seguirlo a Jesús Y en esta Última Respuesta De Jacobo Y de Juan Vemos Este último requisito Para seguir a Jesús Para seguir a Jesús Número 5 Usted debe calcular El costo De seguirlo Número 5 Una vez Usted debe calcular El costo De seguirlo Si es Jesús Debería De calcular El costo Número 5 Para seguir a Jesús Usted debe calcular El costo Para seguirlo Tienes que contarlo Mira como Jesucristo Habla de lo que es Este proceso De calcular el costo En Marcos 8 34 Jesús dice Llamó a la multitud Y a sus discípulos Si alguien quiere ser Mi discípulo Les dijo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz Y me siga Sabes cristiano Se requiere fe Para calcular El costo Para seguir a Jesús Porque él nunca nos dice Cómo va a terminar La historia Aunque nos encantaría Saberlo Para Peter Andrew James Y John Estaban dispuestos De calcular El costo De dejar Su viejo De vida De sus trabajos De carrer Y incluso De su familia Para seguir a Jesús Pero nunca nos negaron Para Simón Andrés Jacobo Y Juan El hecho De seguir a Jesús Les costó Y tuvieron que calcularlo Pero nunca se arrepintieron De tomar esa decisión También déjame decirte Qué es también Lo que viene Cuando tomas Esa decisión De seguir a Jesús Y eso es esto La presencia Y el guiar De Jesús En tu vida Porque mira Si Jesús nos dice Sígueme Ahí mismo Implica el hecho De que Jesús Va a estar Ahí con nosotros Enfrente de nosotros Guiándonos Ayudándonos Demostrándonos El camino Fortaleciéndonos Animándonos En nuestro interior Para poder Seguirle a Él Seguirle a Jesús Es siempre Es la mejor Que puedes hacer Para ti Y tu familia El seguir A Jesús Siempre vale La pena Y es siempre Lo mejor El mejor Paso Que puedes hacer Para ti Y para tu familia Mira lo que dice Jesús Acerca de este proceso De calcular el costo Y algunas de las Consecuencias De ese seguir Les aseguro Respondió Jesús Que todo El que por mi causa Y la del Evangelio Ha dejado casa Hermanos Hermanas Madre Padre Hijos O terrenos Recibirá Cien veces Más Ahora En este tiempo O sea Dios Jesús Nos va a bendecir En esta Era También En esta vida Y en la edad Venidera La vida Eterna Cristiano Esta llamada De Jesús También llega Hacia ti Hoy día Y dice Sígueme Al seguirle a Jesús 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 Nos promete De nunca Dejarnos Nunca Abandonarnos Y cuanto más cerca Más te acerques A Jesús Y más cercanamente Le sigues Más fácil Se hace El seguirle Iglesia Sabes que Nuestra iglesia Nuestra familia Existe Para ayudarte Ayudarnos A seguir A Jesús Y por eso Nos hemos comprometido A pasar Un año Entero Para estudiar Versículo Por versículo A través De este libro De Marcos Para estos cuatro pescadores Escucharon esta llamada Asombrosa De Jesús Y respondieron Diciéndole Sí Te vamos a seguir Y Jesús Los guió En lo que sería Una montaña rusa De una vida De aventuras Alocada Increíble Más de lo que Podían imaginarse Como cristiano Tú Cuando oíste Esa llamada Tú dijiste En algún punto Que sí A Jesús Y al decir Que sí Al embarcar En esta jornada Vas a ver Tiempos Llenos de fruto Llenos de bendición Llenos de aventuras Llenos de cosas Locas Cosas que Ni puedes imaginar A veces Pero nuestra parte Es la de Seguir A Jesús Familia Estas son Algunas de las Buenas noticias Buenas nuevas De seguir a Jesús Amén Amén Amén